¿Cuál es la sensación de las imágenes? El órgano de Notre Dame, en París, esa sensación sónica, ese sonido envolvente, esos graves, eso me caló tan hondo, ¿no? Como un sonido, unos sonidos, unas armonías, una textura más bien, más que todo eso, provocaban ese estado de ánimo en mí que quedó ahí como muy integrado. Y por otro lado, pues, está la tante, que es la otra pieza, que esto se remonta aquí también, niñas, que eran esos momentos cuando eres niño que esperas y esperas a que venga tu padre del trabajo, o venga tu madre, porque tienes planes con ellos, quieres ir a la piscina o no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Pero para ti la espera es algo agobiante, ¿no? Porque sales 70 veces al balcón para ver pasar el coche de tu padre que se aparca en la calle y que por fin vas a poder hacer esos planes, ¿no? Bueno, bueno, es un recuerdo que guardo con mucho cariño y que también le he puesto sonido, ¿no? En cierto modo. Entonces, quizá IMAX es una pieza siempre inacabada. Por todas las cosas que IMAX supone para mí es la pieza visual. Yo es tal cual me la imagino, ¿no? Es algo muy extracto, con mucho movimiento, pero completamente hipnótico. Entonces, tener la oportunidad de hacer esta pieza visual para mi propia música ha sido algo realmente muy enriquecedor y que, bueno, estoy dispuesto a repetir en muchas ocasiones.